Con este disco quiero dar fin a un ciclo, ¿vale? A un ciclo de estar en el mundo de la música en un segundo ¡VIVO ROCK! ¡VIVO ROCK! ¡VIVO ROCK! ¡VIVO ROCK! ¡Hola, hola, hola! Muy buenas, bienvenidos a VIVO ROCK ¿Qué tal, VIVO ROCKers? Bienvenidos a esta sexta entrega de Divagando Divagando, bueno, que es esta especie de línea editorial, ida de olla Bueno, llévalo como te dé la gana, o sea, yo prefiero llamarlo ida de olla Vamos a ver, si te soy sincero, no tenía ni puñetera idea de qué hablar, ¿vale? Tan solo hace unas poquitas horas, no tenía ni puñetera idea de qué hablar Y más o menos por ahí seguimos yendo, o sea, que... Que bueno, que... El caso es que esta mañana, pues, estaba, pues, nada, viendo así... Noticias del mundo de actualidad musical Y bueno, pues, me ha llamado la atención Bueno, una noticia, pues, bueno, pues, que se ve que los Kiss van a sacar ahora Por su 40 aniversario El 40 aniversario del disco Criaturas de la Noche Criaturas of the Night Van a sacar, pues, una caja conmemorativa Bueno, pues, con el disco remasterizado Y bueno, hay un montón más de cosas Ya sabéis cómo va esto Claro, estamos hablando de 40 años ya Yo tenía 14 años, ¿vale? Tengo que decir que el primer... El primer single que me compré Fue... Fue uno de Kiss, ¿vale? El Nowhere to Run ¿Vale? Del disco anterior ¿Vale? Un recopilatorio que sacaron con cuatro temas nuevos, ¿vale? El Killers, Kiss Killers Y nada, tal como sacaron este Yo me acuerdo que los vi en televisión Que estaban de promoción del álbum Y claro, me quedé flipado Y dije, digo, hostia Digo, yo me acuerdo que era muy, muy pequeñito Muy pequeñito Y los vi en... En un programa de estos de... De los teleñecos, me parece que eran Sí, de los mapes, ¿no? Y bueno, pues, se veía a los Kiss en los años 70 Y bueno, ya Y enseñaban lo que nadie había enseñado Que era el... Pues todo el equipo técnico trabajando detrás de... Trabajando detrás de Bambarinas, ¿no? Todo el espectáculo que... Sobre todo los que hacen que... Que sea posible un espectáculo Pero que no... Pero que nunca se ven en escena Porque, bueno, están haciendo su trabajo en el otro lado A los que tienes que ver escenas Evidentemente es a los artistas, ¿no? Claro Yo esto, pues... Con 14 años Y me acuerdo, pues eso Que... Que vi a los Kiss en televisión El programa Aplauso, me parece que fue Y... Y... Claro, flipé a Bevinillos, ¿no? Dices, hostia No veas estas pintas aquí Que están haciendo, ¿no? Y el caso es que, bueno Me acuerdo, pues que... No sé si vinieron Con el tema I Love In Loud O con la criatura Es una de los dos ¿Vale? El I Love In Loud Me parece que fue Y... Y bueno Yo flipé mogollón Y dije, hostia Y me acuerdo que Si no, al día siguiente Cuando recibí la paga Con 14 años Lo primero que hice Fue irme a comprarme el single A... Pues a Corte Inglés O a algún sitio de estos Donde vendían Música Ahí a... A Tutiplen, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues... Claro Ya pasan dos, tres años Y... Claro, pues eso Que ya estás con los... Con los... Con los coleguitas ¿Vale? Pues eso En el recreo del cole Y... Bueno, en el recreo del cole Que entonces ya estaba en el instituto Y... 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 Me acuerdo pues eso Que estábamos ahí Fantaseando y tal Y... Pues bueno Yo voy a ser una estrella del rock Yo voy a ser tal Yo voy a ser cual, ¿no? Y... Yo me acuerdo que con 17 años Pues me compré el... Me compré el bajo Me compré el bajo Y empecé a darle Empecé a darle Y tan solo en seis meses Pues estaba ya Encima de... Encima de un escenario Y... Pues bueno Para quien no lo sepa Que no me conozca Pues... Más de esto Durante... Más de 30 años He formado parte De 17... 17 bandas ¿Vale? Y como... 17 proyectos diferentes Y como... Como miembro fijo Al menos de tres bandas Simultáneamente Bueno... Pasan los años Y yo en el 2008 También un poquito cansado Un poquito asqueado ¿No? De... De... De cómo estaban funcionando Las cosas Decidí retirarme De los escenarios Y dije Digo Mira Yo no quiero saber Ya nada más Anda ya Y... Que os den a todos Que os zurzan ¿Vale? Y a partir de ese momento ¿Qué es lo que hice? Digo Bueno Pues a ver Yo durante toda mi vida He trabajado temas He hecho temas propios ¿Vale? En todas las bandas Con las que he estado He hecho temas propios Que tanto se los he compuesto yo Como si no ¿Vale? Pero siempre temas propios Y haciendo pues de vez en cuando Alguna versión Eh... Yo en el año 2008 Cogí y dije Digo A ver Digo Yo creo que Aprovechando que te retiras De los escenarios Una cosa es que te retires De los escenarios Y otra cosa Es que te retires De hacer música Evidentemente Nunca jamás En la vida He dejado de hacer música He dejado de hacer mis cositas Y... Y claro ¿Qué es lo que pasa? Pues yo En ese punto Cogí y dije Digo Bueno pues Voy a estudiar Voy a estudiar Voy a ponerme a estudiar ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que han hecho Los grandes? Dije Bueno pues mira A partir de ahora Me voy a dedicar a hacer versiones Voy a hacer lo que nunca he hecho Voy a hacer versiones ¿No? Y me puse a sacar versiones De temas Eh... He intentado ser siempre Lo más fiel posible A la versión Es decir Reproducir la versión Tal y como es ¿Vale? Algunas veces con más acierto Que otras evidentemente Y haciéndole yo todo ¿Vale? Es decir Tocando Programando Eh... Ritmos Eh... Grabando bajos Guitarras ¿Vale? Eh... Grabando voces Grabando teclados ¿Vale? Pues para que no lo sepa Eh... Yo llevo Eh... Con el tema de la música Desde los 6 años ¿Vale? O sea Yo empecé tocando acordeón Y desde los 6 hasta los 14 años ¿Vale? Más o menos Hasta que vi a estos pelanas Ahí haciendo el indio Todos pintarraqueados Y dije Digo Pues ya está Se ha acabado Se ha acabado el acordeón Me voy a tirar Para el rollo del rock Y... Mi rollo es el rock Y dije Ahora pues venga va Eh... Vamos a... Vamos a ver Vamos a estudiar Vamos a estudiar a los grandes ¿No? Vamos a ver qué es lo que han hecho ¿No? Entonces bueno A partir de ahí Pues me dediqué a sacar Eh... Aparte de... De temas compuestos por mí Que tampoco he... Tampoco he parado No con la misma asiduidad Pero tampoco he parado A hacer temas Temas propios ¿Vale? Pero me puse a estudiar a los grandes Dije Vamos a hacer el Versión vamos a jugar un poquito ¿Vale? Y vamos a aprender Sobre todo vamos a aprender Qué es lo que... Cómo se mueven ¿No? Eh... Pues entonces a partir de ahí Me dediqué a hacer versiones Eh... De todo tipo Desde los clásicos del rock Del heavy Del hard rock ¿Vale? Eh... Del punk Alguna... Alguna... Algún tema hardcore Por ahí Eh... Bueno Y... 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 Pues vamos a... Vamos a trabajar Vamos a trabajar A... Estas producciones ¿Vale? Eh... Desde... Desde el punto de vista De la autoproducción Eh... Claro Eh... Ahí es donde sí que he tenido Mucho trabajo por aprender ¿No? Porque bueno A ver Musicalmente hablando Sí, pues vas aprendiendo Vas pillando Eh... Evidentemente no practicas Lo mismo que cuando Que cuando estás cada día Tocando con Con un grupo ¿Vale? Pero Bueno Dicen que el que tuvo Retuvo Pues yo ahí estoy Yo ahí estoy Eh... Ahí he seguido ¿Vale? He aprendido Cosas de otros instrumentos Eh... Evidentemente Pues no tengo Con la guitarra Por ejemplo Con la guitarra rítmica Pues me desenvuelvo bien Con una guitarra solista Pfff Pues bueno Ahí voy más Voy más Más cojo Bastante más cojo ¿No? Con la... Con los solos de guitarra Eh... Pero bueno Mira Eh... Me he ido defendiendo Y el caso es que bueno Eh... Con los discos de producción propia Eh... Básicamente Eh... He avanzado Según ha ido avanzando La tecnología Y según ha ido avanzando Mi nivel económico Por supuesto ¿Vale? Entonces Claro Eh... De empezar Pues con una guitarra Una guitarra cascajo ¿Vale? Pues a... Con el tiempo Poderme cogerme Comprarme una Ibanez De las baratas Una Ibanez ya Por lo menos ¿Vale? Eh... Con el tiempo Eh... Comprarme un bajo De seis cuerdas Eh... Piderme otra guitarra Una... Eh... Una Squier ¿Vale? Una Squier Stratocaster ¿Vale? Es decir La segunda marca Pero ya sabemos Que los componentes Electrónicos No son iguales Pero bueno Oye Eh... No deja de ser Una Fender Y eh... Y todo esto Pues bueno Me ha ido proporcionando El ir ganando En calidad de sonido Eh... He estado estudiando También Por supuesto Por mi cuenta A través de De... 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 De vídeos De... De... Bueno De tutoriales De Youtube ¿Vale? Todo esto Todo lo que es el tema De producción Y... Bueno La verdad es que He aprendido He aprendido un montón He aprendido un montón Y lo cierto es que Que... Que bueno O sea Tú escuchas las primeras producciones Y escuchas lo que Lo que hago ahora Eh... Notándose que no sigue Que no es una calidad De un estudio profesional Porque no tengo los medios Evidentemente Ni tampoco tengo Todos los conocimientos Pero bueno Evidentemente Ha habido una Un gran salto De... De calidad Eh... Con esto Bueno Pues que Con esto Que... Bueno Lo vamos a plantar En el año 2015 El año 2015 Fue cuando me decidí A hacer estas cositas De vivo rock ¿Vale? Que empecé con el Con el programa de radio Y... Y bueno Pues lo he ido Lo he ido compaginando He ido compaginando Pues el tema de la radio Eh... Con el tema del sonido Con el tema De la producción De las mezclas Y... Bueno Pues hasta ahora Pues lo que Lo que sí que he hecho Los últimos trabajos Que he hecho Han sido Han sido trabajar Estas producciones Con los conocimientos Que he ido adquiriendo Trabajar estas producciones Remezclar Todos estos temas Eh... Ayuda haciendo Remezclas Eh... ¿Cómo se llama esto? Recopilaciones Compilaciones De... De mi propio material ¿Vale? Y... Tengo que decir Que la... Y aquí voy a hacerme Autopromoción Por cierto Antes de continuar ¿Vale? O sea Es decir Eh... Dale Dale un... Dale al botoncito este De suscribirse ¿Vale? Dale al botoncito De suscribirse ¿Vale? Y dale a la... Y dale a la campanita ¿Vale? Para que Youtube Te avise Cada vez que... Que hay... Que hay un... Un vídeo nuevo ¿Vale? Cada vez que subimos un vídeo Pues... Que Youtube Te avise Cada vez que hay un vídeo Porque si no No te va a avisar ¿Sabes decir? Va a pasar Pues como... Pero olímpicamente Eh... Que le des un like Sobre todo Los likes ahora Tienen mucha importancia Con el tema de... De Youtube ¿Vale? Han cambiado los algoritmos Ahora Youtube dice que... Que hay que darle al like Para que... Bueno, para que los promocionen ¿Vale? Para que se nos recomiende ¿Vale? En las ventanicas estas de... Donde están todos los vídeos Y tal Pues... Tú dale al like ¿Vale? Si te gusta... Si te gusta este contenido Y si no te gusta Y dices Oye, pues mira Al chaval se le ocurra Pues venga Vamos a darle al like también Pues también Y... Y bueno Sobre todo Déjame abajo tus comentarios Yo quiero leer tus comentarios Sobre qué es lo que te parece En estos vídeos Qué es lo que te parece Esta serie de divagando O las noticias O cualquier cosa que hacemos en el canal ¿Vale? Siempre son bienvenidas Las críticas Del buen rollo Si vas a escribir de mal rollo Ya ni te molestes O sea, también te lo digo así de claro Más que nada No te voy a hacer ni puto caso Las cosas como son Eh... Bueno, continuando Continuando con el tema ¿Vale? Eh... Pues lo que te decía Voy a hacerme un poco de autopromo ¿Vale? Y porque bueno La última remezcla que he hecho Pues va a salir esta semanita ¿Vale? Eh... Eh... Bueno, en este mismo canal ¿Vale? En la lista de promo Lo tendrás por ahí Eh... Que es un disco remezclado Que se llama El alma de una canción Para el alma de una canción Que bueno Pues viene a ser A ver Eh... Este trabajo de recopilación Es un poco diferente A los anteriores Porque si los anteriores Eh... Me he basado En las canciones He cogido canciones Que me gustan Y ya está ¿Vale? Eh... Este los he elegido Se ha elegido un poco Por la temática ¿Vale? Eh... ¿Por qué? Porque bueno Porque tiene una temática Un tanto Más introspectiva Tiene una temática Más... Más filosófica Eh... Más metafísica Más metafísica Si tú quieres ¿Vale? Entonces un poquito Más onírica También Hay temas que son Muy oníricos Eh... Y bueno Pues eh... Lo he titulado El alma de una canción ¿Vale? Precisamente Pues por eso ¿No? Pues que... Porque voy a... Voy a atacar precisamente El tema del alma ¿No? Es decir Algo que... Eh... No sé Que los tiempos Que estamos viviendo Pues parece que... Que todo el mundo Lo está dejando un poquito De lado ¿No? Es decir Eh... No sé Después de ver Todo el tema De concursos De... No sé De banalización De la música Cuando digo banalización De la música Me refiero única y exclusivamente Al tema del reggaetón ¿Vale? Algo que yo para mí No considero música Ya lo digo así De claro ¿Vale? O sea Es un producto Industrial Destinado A lo que está destinado Y ya está ¿Vale? Y por cierto Me parece De muy mal gusto Me parece De muy mal gusto Eh... Pues mira Antes la verdad O sea Prefiero un... Prefiero una banda De metal O de greencore Antes que una mierda De reggaetón ¿Vale? Siendo que ya no estoy Realmente interesado Por ese tipo de... De... De estilo Tampoco Eh... Precisamente El alma de una canción Es esto ¿No? Es decir Bueno Coger estos temas Eh... De estos temas ¿Qué es lo que he hecho? Pues eh... Un par de ellos Eh... Les he añadido Teclados Un órgano jamón Un... Eh... Un... Un piano eléctrico Un... Un Leslie ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Bueno Eh... Remezclado Dos temas Hay un... Un tema por ahí De caries mental Que sí que me ha... Que sí que me ha gustado También Remezclarlo Del disco Del disco De KM15 Eh... Por lo mismo Por todo Por la letra O sea Son todos Todos los temas Están elegidos Por la letra ¿Vale? Y... ¿Qué más? Ah bueno Y un tema Un tema que hice nuevo Un tema que hice Que hice nuevo Que bueno Que es una versión De un tema mío ¿Vale? Eh... Que se titula Reactiva tu corazón Que bueno Que está La versión original Es del tema 2001 Y bueno La versión original Es un tema Eh... Bueno Más en Entre heavy Jarkoreta Eh... Bueno Es un tema cañero Es un tema cañero Que bueno Que lo que he hecho Ha sido Eh... Ralentizarlo Bastante Ralentizarlo Bastante Tiene un sonido Más Eh... Comercial Por decirlo De alguna manera Eh... Es más rock Alternativo Por decirlo Eh... Más Más suavemente Y... Y bueno Eh... Con este disco Quiero Quiero dar fin A un ciclo ¿Vale? A un ciclo De... De estar en el mundo De la música En un segundo plano ¿Vale? Eh... Entonces bueno Pues eh... Yo a partir de ahora Eh... A partir del momento En que este disco Se publique Y... Se le dé la promoción Que se le tenga que dar Que va a ser Como las anteriores Eh... Una... Bastante sencilla ¿Vale? Eh... Lo que sí que Doy fin A este ciclo Y... Arranco un ciclo Nuevo Arranco un ciclo Nuevo En el que Me voy a poner A componer Eh... Temas Con la intención De... De sacarlos A directo ¿Vale? Eh... Bueno Para ello Pues eh... No sé Yo he hecho 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 números Del tiempo Que me va a durar Que me vaya a tardar En poder sacar esto A la luz Y sinceramente Me da igual Que sea medio año Como un año Como un año y medio Eh... En ese punto No tengo prisa ¿Por qué? Porque quiero sacar Un producto Bueno Que sea Que sea Que... Que esté hecho con alma Precisamente ¿Vale? Que esté hecho con alma Tiene mucho Va a ser una continuación De... De este trabajo ¿Vale? De este trabajo recopilatorio Va a ser una continuación De hecho No descarto Eh... Luego en directo De... De llevar Algunos de estos temas Del alma De... De una canción De llevarlos a... A directo también ¿Vale? Pero... Bueno Va a tener Va a tener un... Va a tener un componente Más... Más progresivo ¿Vale? Por decirlo de alguna manera Más progresivo Más sinfónico ¿Vale? Entonces pues bueno Por ahí va encaminado el tema Un poquito de rock Metal sinfónico Pero con una característica Muy especial Que comentaré Explicaré en su debido momento ¿Vale? No es el momento todavía De explicarlo ¿Vale? Lo explicaré en su debido momento Pero es algo que es Muy, 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 muy interesante Y que tiene que ver Mucho, 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 mucho Con el alma Con el alma de una canción O con el alma de un proyecto Con el alma de un ser humano ¿Vale? Eh... Tiene que ver Sobre todo tiene que ver con eso Con el alma ¿Vale? Y con... Bueno Ya... Ya lo... Ya lo explicaré Cuando... Cuando llegue ¿Vale? No me quiero... No me quiero adelantar A los acontecimientos Dicho esto Pues bueno Eh... Bueno Os he contado un poquito de mi vida Y un poquito Pues por ahí venía El tema del título ¿No? De proyectos y aventuras ¿Vale? Proyectos que se han hecho Proyectos que se han terminado Proyectos que están por venir ¿Vale? Y como todo proyecto Que está por venir Siempre tiene su componente De aventura ¿No? Ese componente Un poco el componente mágico ¿No? Es decir Bueno ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿No? ¿Qué pasará? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tema? ¿Dónde está la cosica? ¿Vale? Eh... Pues eh... Bueno Sin mucho más que decir Que ya voy a casi 19 minutos Largando aquí Sin... Sin piedad Sin piedad ¿Vale? Eh... Sin mucho más que decir Pues... Bueno Pues yo espero que... Que tanto El alma de una canción Como lo que esté por venir Como lo que tengo subido por ahí ¿Vale? O sea Ya... Ya lo veréis ¿Vale? Que quiera entrar Ya sabe dónde Yo debajo de la caja de comentarios Eh... Perdón En la caja de la descripción Siempre dejo todos los enlaces A mis... A mi... Tanto a mis plataformas Como a mis redes sociales Y... Y... Y bueno No sé Nada más que decir Nada más que decir ¿Vale? A partir de aquí Eh... Pues bueno La semanita que viene No... La semana que viene No la otra Volveremos con otro divagando Exactamente La semana que viene Volveremos con Con las noticias ¿Vale? Eh... Ya sabéis Ese boletín de noticias Eh... Que es... Boletín rápido Un fast news ¿Vale? En el cual hablamos De las noticias locales Nacionales Internacionales ¿Vale? Y... Bueno Que sepáis que a lo largo De la semana Yo sigo subiendo Contenido al canal Ahora... Ahora estamos Eh... Estoy subiendo Todos los días Un short ¿Vale? Que están repetidos ¿Vale? Hasta que los pongamos al día Un short Hablando de los De los monográficos Que hay subidas en mi plataforma En vivorock.es ¿Vale? Los monográficos Que se han emitido En el programa de TAFM Eh... Esto... Esto cada día Luego los miércoles Estoy subiendo Ahora mismo Estoy subiendo Un tema Un tema mío ¿Vale? Para que también Os vayáis familiarizando Un poquito Con la cosiga Eh... Y los viernes Subimos el tercer tema De... Bueno De todas De todos los grupos Que han pasado por el Que pasaron por el programa De vivo rock en concierto Eh... Bueno Es el live show Que teníamos Es el live radio show Que teníamos Eh... En... En directo Desde... Tanto desde la sala Credence Como desde... Eh... Desde la bóveda Del albergue Y... 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 Dejo de enrayarme ya ¿Vale? Con la tontería Han pasado dos minutos Aquí haciendo promo Del tema ¿Vale? Eh... Bueno, lo dicho Eh... Suscribíos Dale a la campanita Dejad un like Sobre todo Dejad un like Dale ahí Dale al... Dedico ese Se dedico bueno Eh... Dejaros un comentario Si cualquier cosa Que queréis Comentarnos ¿Vale? Ahí tenéis Ahí tenéis La cajita de comentarios Para poner Vuestra Vuestra opinión Y... Y nada Ya está Venga Adiós Vivo rock Vivo rock ¡Gracias!